Aparecen los logos CNTV, Nova Sur, Par, Explora, Bio Bio. Unos niños de la región del Bio Bio realizan distintas actividades recreativas. Aparece el título, así juego Aucante Ken. Aparecen unas animaciones de una nube y un sol saludando. Bajo el cielo está el nombre César. Unos dibujos de ovejas roncan en una planicia. Yo me llamo César Alfonso Crespo Cáceres. Vivo en la comuna de Santa Bárbara. Estudio en Villucura, con la Villucura. Y voy en quinto año. Yo en mi casa no tengo hermano. Tengo no una hermana, pero es parte de mi mamá y vive en Los Ángeles. Yo me aburro en mi casa entonces solo. No tengo un que jugar. César está en el comedor. Bueno, sonrisa. Ahora nace un poquito chiquitito, chiquitito, juguetón. Ese es el que me pincha en los clavos. La tirona, el perro sale hacia la garra. La tirona es que la sacó un brazo. El amor, el perro oscuro tiene que las arrancó. No voy a jugar mal. Se muestra una animación de un perro. El perro me la pincho. Le sacó un pedazo, pero de una. Casi te va acá, muy rico. Me acostumbré a este colegio. Entonces estoy acá porque acá juego con todos los chiquitos. César juega fútbol con sus compañeros. Le cometen una falta. Se cae. En el colegio tenemos una banda instrumental de música pop y música normal. Y ahí tocamos canciones que serían pop. Canciones simples. Y ahí hemos ido a varias partes a tocar. Esas partes. Colegio. Y yo soy el percusión. Pandero. El grupo toca en una sala de clases. Cuando no podemos dormir y hasta apagar la luz, hay que esperar nomás para que nos den sueños. Jugábamos, por ejemplo. Vamos a pedirle las cartas al tío y empezamos a jugar. O si no, nos quedamos en las camas. Jugamos a las cartas el juego de las quitaditas. Las quitaditas... Hay un cinco. Hay tres cartas. Hay un cinco. Yo tengo un cinco, lo agarro yo. El que tiene más cartas, gana. O si no, agarramos las toallas. Uno que se inque, la postura. Tres niños juegan en los dormitorios. Es que ya uno se inca así. Yo, por ejemplo, yo me inco así, como un perro. Agarro la toalla, me la tiro hacia atrás y aquí me monta. Es que es el tarro mecánico. Como el tarro mecánico, pero este es el caballo mecánico. ¡Pico, me voy a ayudar! ¡No! Apaga la luz. Un boche. Cinco vueltas a gancha, trotando. Con un sueño máximo. A ver, jóvenes, ¿qué pasó? Llega el inspector. Vamos, ya, a sus camas. ¡No! ¡A rotarse! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Círcula, recírcula! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Se acuestan en los camarotes. Uno quiere. Tiene, el otro día tiene que, después de clase, ir a acostarse. Mi papá es Crespo Paine. Eso sería el... ...pehuenche confleto. Sonríe. Yo soy mestizo. mitad pehuenche, mitad español, mitad chileno yo. A veces subo, subo para el risco. Estoy como dos horas arriba y después vuelvo para la bicicleta. César duerme. Es que el risco está así. Y hay como caminito así. Entonces es como una pista. Le digo. Yo los puetes, güey. ¿En la ciudad? No, muy poco espacio. Tampoco escuchar todos los días los autos, las bocinas. Entonces, no es como estar aquí, que se escuchan los pajaritos. Lo único que se escucha. Temprano, César toma desayuno junto a sus compañeros en el comedor. Aparecen los créditos finales. En la ciudad de Raúll. ¡Gracias! Gracias.